Estamos estudiando y estamos con unos mensajes diferentes para fortalecer la vida de algunos que están en los debiluchos. Así que vamos a Mateo capítulo 15. Gracias Señor Jesús. Mateo, estamos en el chapter 15, verse 29. Me quedo sin inglés para toda la semana. Gloria a Dios. ¿Lo tiene? Dice así la palabra del Señor. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea. Y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a copos ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De la manera que la multitud se ha maravillado, viendo a los mudos hablar, a los bancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver y glorificado al Dios de Israel. Prepara nuestros corazones para que esta poderosa palabra, infalible palabra, palabra viva y eficaz encuentre un lugar en nuestros atribulados corazones, aconvojados corazones, Espíritu Santo Santo, en esta noche. Amén. Los estudiosos de la Biblia saben que el Señor Jesús inicia su ministerio a los treinta años. A los treinta años. La razón era porque los sacerdotes iniciaban en ese tiempo su servicio a los treinta años. Y él, respetando todos esos, esas órdenes, va a iniciar su ministerio a los treinta años, a los treinta años. recordemos que su ministerio durará nada más que tres años y medio, pero con esos tres años y medio de ministerio, revolucionó la nación, revolucionó el mundo, y hasta el día de hoy sigue siendo el personaje más popular. El personaje más popular. El personaje más popular. Jesús de Nazaret. Amén. Lo interesante es que, hasta los treinta años, los evangelios no nos dan muchos detalles. Lo vemos aparecer a los doce años, según Lucas, yendo al templo, cuando fue al templo, ya para ser ya un miembro de lo que era el pueblo. Lo vemos a los doce años, que va con José María a Jerusalén, y solamente la palabra que Lucas anotaba es que el niño crecía en estatura y en sanidad, y eso es todo. Es todo. Así que no sabemos nada más. Sabemos, por algunos libros, aparte, que su oficio era carpintero, al igual que José, su padrastro. Era, no padrastro, sino que prácticamente que lo había crecido, lo había crecido José a Jesús, y le enseña el oficio de carpintero. Y algunas veces me pongo a pensar de que este Jesús de Nazaret, carpintero, probablemente en nuestros tiempos hubiéramos oído, mire, maestro, me puede arreglar la pata de esta mesa, la pata de esta silla, me puede hacer esto. Y él, tranquilamente, siendo el hijo de Dios, no se negaba a ayudar en las necesidades. Pero, casi siempre cierro mis ojos, y veo esa mañana, porque dice la Biblia que María guardaba todas las cosas en su corazón. Aún cuando fueron a los 12 años a Jerusalén, y lo encontró debatiendo por los meros, meros sacerdotes, los grandes, ahí, en el templo. Y cuando lo ve, dice que María, la respuesta que le da, en los negocios de mi padre, ahí me conviene estar. ¿Por qué me buscáis? No sabéis. ¿Por qué me buscáis? ¿Acaso no sabéis? ¿Por qué me buscáis? ¿Acaso no sabéis? Que en los negocios de mi padre ahí me conviene estar. Pero, Lucas cierra y dice, y María guardaba todas estas cosas en su corazón. Así que esa mañana, interesante, quiero verlo a él levantarse, arreglarse, y sentarse probablemente a la mesa, en aquella única mesa donde desayunaban María, José, los hermanos de él, sus hermanas. Algo humilde, quizás un pedazo de pan duro, que era todo el alimento que tenía, pero de repente, lo ven, que sale de mi casa. ¡Amén! ¡Salud! 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 Y no va a ver la palabra de María para detenerlo, porque sabía María, que él era alguien especial, con un ministerio especial. Así que va a Betaba, donde su primo Juan estaba bautizado. Su primo Juan, Juan el Bautista estaba bautizado, hijo de Elizabeth y de Zacarín. Juan es un personaje especial, dice la Biblia, que fue lleno del Espíritu Santo desde que estaba en el vientre de su madre. ¡Salud! ¡Salud! Porque cuando María llegó y saludó a Elizabeth, su prima, dice que el niño se lo vio, fue lleno desde el vientre. ¡Salud! ¿Era mayor que Jesús cuántos meses? ¡Salud! 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 ¿Quién era mayor, Jesús o Juan el Bautista? Juan. Jesús. Él existía desde la eternidad. ¡Salud! 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 Él es tan grande que Juan el Bautista. En todo él es mayor, en todo Jesús es mayor. ¡Salud! Pero, delante de los ojos de los humanos supuestamente Juan era mayor. ahora Juan nace con un ministerio especial como la voz que clama en el desierto para venir a preparar el camino de alguien del cual el no vino ni de desatar las correas de sus atalles lo interesante es que Juan y Jesús prácticamente se han crecido juntos se veían pero Juan no sabía que era Jesús Jesús probablemente sabía que era Juan pero Juan no sabía, de tal manera que Juan va sin querer creyendo por el Espíritu y la palabra que le hablaba es sobre aquel que veáis que desciende el Espíritu Santo, ese es el Mesías ese es el Cristo ese es el Cordero de Dios así que todo lo que llegan personajes importantes, Juan piensa que es pero no vea el Espíritu pero esa mañana aparece su primo impresionante porque el Espíritu Santo el Espíritu Santo viene y le dice ese es ese es y entonces Juan pega el Cristo y dice es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y Jesús llega a donde está Juan va a pisar del agua que Juan no quiere Juan no quiere va a pisar a Jesús y le dice no, no, no ¿cómo vas a creer que que yo te voy a no, tú le vengas a pisar a mí más Jesús le dice conviene que así sea conviene que así sea y todos sabemos todo lo que se da allí que Jesús el Hijo de Dios está siendo metido en el agua se escucha una voz del cielo que dice este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia y luego vemos al Espíritu en forma de paloma de sentir y posarse sobre Jesús ahí Jesús fue bautizado en el Espíritu lleno del Espíritu porque es a partir de ese momento que dice que el Espíritu lo toma lo toma y se lo lleva al desierto al desierto que está ahí quizás le estaba ahí casi a frente que está el monte de la tentación donde el Señor va a pasar cuarenta días y cuarenta noches ayunando ayunando sabemos que al final cuando el Señor tuvo mucha hambre el diablo que el Señor lo reprenda vivo a tentar al Señor pero el Señor lo derrotó con la palabra al diablo se derrota con la palabra el Señor lo derrotó con la palabra y después que salen de ahí que los ángeles vienen y le sirven al Señor Jesús se dirige a Nazaret a su tierra natal donde el mismo dirá más adelante nadie es profeta en su tierra donde la misma Biblia va a decir que no pudo hacer muchos milagros a causa de la incivilidad de ellos pero Jesús va a su ciudad y cuando llega ahí le dan a leer el rollo del profeta Isaías lo mencioné hace como dos domingos le dieron leer el libro del profeta Jeremías el capítulo 61 de Isaías el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová y me ha enviado a sanar a los enfermos a darle vista a los cielos a sanar a los levantados de corazón a proclamar el año agradable del Señor leen el libro y su única predicación su única exégesis fue hoy se ha cumplido esta profecía aquellos se pusieron bravos a este que le hemos visto aquí jalando agua y leña en el lomo y ahora viene diciendo que acercadamente se dicen estas cosas lo interesante es que a partir de ahí inicia el ministerio del Señor el ministerio público del Señor y va a trasladarse a la ciudad de Capernaum a la ciudad de Capernaum a las orillas a las orillas del lago de Galilea en la parte norte del lago de Galilea y de ahí va a ser su sede su centro por eso que decimos que hay tres ciudades muy importantes en la vida del Señor Nazaret de ley donde nace Nazaret donde se ingresa y Capernaum de donde establece su centro misionero Capernaum este es el pasaje que tenemos hoy el pasaje que tenemos hoy dice que pasó Jesús de ahí y vino junto al mar de Galilea porque iba a hacer su misión y luego regresaba al mar de Galilea específicamente a Capernaum al monte donde dos, tres, cuatro veces he estado ahí en ese monte donde el Señor enseñó ahora lo importante es cuando la vida dice subiendo al monte se sentó ahí subiendo al monte se sentó ahí le voy a dar una clave para interpretar la vida especialmente en el Nuevo Testamento si usted sigue esta clave va a aprender mucho mucho de la palabra de Dios se la voy a decir por si me acuerdo mañana no me voy con esta clave para interpretar la vida que es que todas las acciones y las palabras del Señor todas las acciones y las palabras del Señor lo mismo que las palabras de Cristo eran profetas ese es el principio que yo siempre aplico cuando estoy leyendo las palabras del Señor en cada acción de Él es una acción profeta cada palabra de Él es una palabra profeta cada acción de Él es una acción profeta cada palabra de Él es una palabra profeta por ejemplo cuando dice aquí subiendo al monte esto era una profecía porque ese monte ahora físico simplemente estaba ilustrando estaba ilustrando la gran verdad que un día Él se iba a subir al cielo al monte celestial y iba a estar a la diestra del Padre aleluya y percibiendo por nosotros esta acción es una acción profeta esto de subir al monte y que la gente vino a Él y lo salió a todos es lo mismo es la acción una ilustración de que cualquiera que esté angustiado necesitado enfermo afligido adorado puede venir a Él al monte del cielo y ser sanado aleluya dice la Biblia que mientras estaba sentado en el monte mientras estaba sentado en el monte en la cruz todos repose todos se alejan pero cuando Él está en el monte todos pueden venir todos pueden venir para recibir su sanidad aleluya dice que sanó acudieron a Él y lo sanó a todos por supuesto es una imagen de posición de posición y no solamente de posición sino de poder posición y poder posición y poder Cristo no solamente quiere Él puede no solamente tiene una posición elevada sino que Él puede hacer hacer aleluya segundo dije que Él ha subido al cielo y está sentado a la diestra del Padre para dar dice Pablo dones a los hombres esta palabra dones son regalos regalos para dar regalos a los hombres es como que cualquiera que tenga una situación de necesidad puede venir a Él y Él tiene dones Él tiene regalos alame a Dios tiene dones tiene regalos y todo el que quiera y todo el que oye y el que está necesitado y el que está angustiado todos pueden venir a Él y de seguro no lo se será afuera dice San Juan porque Él mismo lo ha dicho el que viene a mí no le echo afuera aunque vengan todos angustiados no lo echa afuera aunque vengan con minifantas no la echa afuera aunque vengan con esos pantalones con montón de rotaduras que se ponen pantalones rotos no los echa afuera aunque vengan de la vida que vengan Él nos atrae nos limpia nos cambia nos reforma nos restaura nos hace Hijo de Dios ahora observe la siguiente imagen que está sentado Él está sentado yo quiero acordarme de los tiempos en mi podre que una cosa era haberme sentado y otra cosa era cuando se levantaba cuando se levantaba venía interrogación cuando se levantaba es decir que estaba cerca de de agarrar el carón pero mi Señor está sentado está sentado quiere decir que cualquiera puede ir a Él y no le va a hacer preguntas nosotros ahí es donde la regamos porque queremos ayudarle a alguien le hacemos mil preguntas queremos saber todo queremos saberlo absolutamente todo y el Señor no hace preguntas cuando traten de ayudar a alguien no hagas preguntas solamente extiende tu mano y ayuda a ver y por qué hagas así y mira empezamos nosotros con nuestro sermón llega el muchacho que pide 10 dólares tu hijo y para qué lo quieres a ver a ver no hagas si se lo van a dar déselos y no se lo van a dar Jesucristo Él no me hizo ni una tan sola pregunta Él no me dijo por qué andabas imágenes en los ojos Él no me dijo por qué pintaba delante de las imágenes Él no me dijo por qué me habías ignorado Él no me dijo por qué andaba bailando hasta de cabeza en los bailes Él no me dijo por qué aquí por qué allá no me preguntó absolutamente nada de mi vida simplemente Él me recibió me tomó me salvó se cambió me limpió Él no me dio 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 cuando usted va donde el doctor le hace una perdonadera que a alguno le tiene miedo porque el infillio se cree como que son bandas suyas y le pregunto y que no te hiciste lo que dije y hasta algunos doctores hasta le dan en la cabeza al pobre que tal son hace caso por lo menos aquí no pero en nuestros países ustedes saben cómo las tratan a los enfermeros entonces bravos enojados haciendo preguntas ¿verdad? que por andar en esto por andar en lo otro Jesús no hace preguntas Jesús no te va a cobrar nada por salvarte Jesús no te va a dar recetas Jesús simplemente te va a sanar al instante Él lo puede hacer y sanarnos a todos gloria a Dios por eso es que Él dice en Isaías 45-22 mirad a mí y ser salvos todos los términos de la tierra dice mirad a mí no dice miren a mi madre terrenal no dice miren a Pedro al líder que yo puse con los apóstoles no dice miren a Pablo no dice miren a esta al otro no miren a mí y sean sólidos todos los términos de la tierra y sanó a todos quiero comenzar con los cojos aquellos que no tienen las piernas iguales es decir que tienen las piernas desiguales una más larga que la otra y por eso no tienen un andar estable tienen un andar inestable porque no tienen las dos piernas del mismo tamaño así que vamos caminando altibajos ratos arriba y ratos abajo como algunos creyeron entonces estos cojos describen describen vaya voy a hacer esta palabra no te escribe pero que vamos a estar con las con las ramas no te escribe que había que andamos que aleluya gloria gloria bendito el sector y hasta la media y día y día y día y día y día día muy cristian día que se nos presenta hasta la hasta la mujer más bella y digo como creen que yo voy a empezar aléjese por favor no 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 yo soy un vaquerito de Jesús y otro día que cualquier cosa que se le ofrecen pase de paz enfrente solo lo voy a hacer día que me ofrecen lo peor estilos lo peor es fuiste ¿cuál es el mejor que se le ofrecen ¿cuál es el mejor que se le ofrecen ¿cuál es el mejor que se le ofrecen para lavar para lavar las manos de ahí lo meten agua y eso se le ofrecen antivajos antivajos esos son los todos lo lindo lo lindo es que la biblia dice que el señor nos hace caminar es decir no lo voy a entender como caminamos pero caminamos todos pero caminamos porque así es nuestra vida ratos arriba ratos abajo ratos abajo ratos arriba así es segundo lo siento los que no saben a dónde van y tampoco a dónde se dirigen bienaventurados los que saben a dónde van bienaventurados los que saben a dónde se dirigen bienaventurados los que saben cuál es su destino nuestro destino es la patria celestial yo no me he subido en un barco donde no dice a dónde va el barco yo me he subido en un barco que dice que su destino es la patria celestial un barco donde dice que su patinante es el que nunca ha dejado una sola madre nautaña Cristo Jesús nuestro señor pero los ciegos viven en la oscuridad y los ciegos necesitan que alguien los guíe que alguien los dirija y por eso Jesucristo mismo dijo ciego que guía a ciego los dos se van al ojo ciegos ciegos que no pueden que no pueden ver aleluya pero interesante nosotros éramos ciegos y el señor nos hizo ver a los ciegos ellos los hacen así como nos hizo ver a nosotros estamos perdidos y el señor nos hizo ver los mudos oh Dios estos caminan estos ven pero no estos conocen las verdades inclusive hasta pueden tener unas filas más o menos intachables pero nunca hablan nunca levantan las manos nunca abren la ventana y se tiran de rodillas como lo hacía Daniel orando y agradeciendo a Dios del cielo yo creo que en este tiempo que estamos viviendo aquel que al mirar la noche no le da gracias a Dios por tener salud por tener más de vida es un grandísimo grato que le quería caerle un rayo seco porque hay miles y miles y miles en este momento en angustia en angustia que no saben que les depara el futuro que no pueden estar con su familia que están aislados en un cuarto que están con unos tubos metidos en los pulmones y usted y yo aquí estamos todavía porque Dios ha sido bueno llegar la noche y no decirle Dios tú sabes la clase de persona que soy pero te lo agradezco señor te lo agradezco señor te lo agradezco por este día el día que me diste señor que puedo terminarlo sano para tu Dios aleluya 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 eso hay gente muda hay gente muda en la casa grita pero la iglesia nunca dice un gloria a la casa hablan hasta por los poos pero la iglesia no le dan un aleluya al señor lo dicen un gloria a Dios pero déjenme avanzar lo que no hayamos temprano quiero hablar de los mancos los mancos eso es lo que le falta a una man mutilados mutilados ¿a quienes representan estos? aquellos a los cuales del diablo los ha ganado y usted sabe que la mayoría de nosotros venimos ahí donde servimos de pelota de pintón del diablo para acá y para allá y el diablo nos mutiló el diablo nos hizo pedazos el diablo nos hizo pedazos pero el señor recogió los pedazos los levantó los restauró y ahora estamos aquí hay otro tipo de mancos mutilados aquellos a los cuales la sociedad ha mutilado y que son secarados en la calle y que terrible es cuando alguien que va caminando allá va el banco allá va el telefarto rojo allá va el que apodo dicen el que camina así yalta pacha ey ya no dicen su nombre le dicen yalta pacha al que le falta al que le falta el banco como le dicen tuerto tuerto ah al que ha tenido tres marinos la mujer de todos y de nadie aleluya allá va el aquí allá va el allá y la sociedad lo ha mutilado prácticamente como la mujer que no podía ir a agarrar agua a la hora normal porque la vía mutilado la sociedad la vía marcar allá va el ganguero allá va el pandillero allá va el coyote allá va el zorro allá va el ser aleluya aleluya se romó un gallo y es patrero pero lo más terrible es cuando la iglesia mutila y creo que la iglesia ha mutilado a más gente que la misma sociedad porque el problema nuestro cuando la iglesia es que nosotros nos sentimos más o menos perfectos nosotros nos sentimos que no no somos de montón que no somos de la chusta y eso poco que no es de nosotros sino que es de Cristo en nosotros y que no deberíamos levantar bandera porque no es algo que nosotros hayamos granjeado ganado obtenido sino que es algo que el Señor ha hecho nuestras vidas entonces nadie debería usar lo que el Señor ha hecho para sentirse grande porque algunos vienen y dicen antes yo era un gran pecador mira Cristo te suelta y te vuelves a ser grande Cristo nos suelta y hoy con esta noche nos vamos a bailar Cristo nos suelta y esta noche vamos a hacer cosas terribles así que es Él el que nos sostiene y poderosos para guardarnos sin caída y llevarnos a la patria celestial mutilados por un fracaso mutilados por una caída mutilados por un traspiés y esto acceden ustedes en el plaje de un mecánico una gota más de aceite no se deja ver le cae un poco más de grasa y no se le nota pero en el tráque de un doctor de una enfermera una simple mancha se le nota así lo mismo es el ingrediente antes podía llegar todo el pecado habido y por haber en nuestras vidas un pecado más un pecado menos era igual pero ahora un solo traspiés una sola mala acción una sola mala decisión y que vería porque alguna vez hasta no tomar una decisión es tomar decisión ya eso viene y nos marca ya eso viene y nos marca saben ustedes que la gente nunca va a apreciar todo lo bueno que usted haya hecho usted va a ser señalado por lo malo que hizo o intentó hacer y todo lo bueno que hizo un presidente puede ser un buen presidente y de hecho hasta el mes de enero nuestro presidente era súper popular hasta el mes de enero teníamos la economía que Estados Unidos no gozaba por muchísimos años todo marchaba a las mil maravillas el presidente tenía la oportunidad de ser reelecto de nuevo aquí en Estados Unidos porque todo estaba bien pero de repente aparece un virus y que yo me pregunto habrá una sola nación que haya manejado correctamente este fe ninguna ninguna algunas naciones lo que han hecho es esconder los números para darle crédito a las naciones que están haciendo las cosas bien pero en realidad los números dicen otra cosa que pues ahora la economía se ha derrumbado tenemos a millones desempleados la situación va hacia una recesión inevitable 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 donde las casas que en este momento valen 200 mil dólares van a llegar a valer aproximadamente según los cálculos hasta 90 mil 100 mil dólares todo va a bajar todo va a descender y quién va a pagar los platos rotos pues finalmente nuestro presidente es decir todo lo bueno que el hombre había hecho todo nos vale simplemente porque si el pueblo no hizo las cosas correctas como tenía que manejar esta crisis de enfermedad entonces es lo mismo en la vida no es así somos señalados no por nuestras buenas acciones sino por una mala acción y por eso mismo es que hoy en esta noche yo vengo a ustedes porque la Biblia dice mirar cual amor nos ha dado el Padre para que seamos los hijos de Dios en esto se manifiesta el amor de Dios que Cristo Jesús murió por nosotros cuando aún éramos pecadores es decir no no estoy diciendo que no trate de superar sus imperfecciones sus fallas sin efecto no estoy hablando de eso lo que estoy diciendo es que no le dé material al diablo para que usted se sienta abajo sino que usted busque un lapicero rojo y ponga la sangre de Jesucristo de limpia de todo pecado aleluya aleluya sabe que el enemigo es superar nos pone tramas lazos donde muchas veces caen y después de que caemos él las usa para hacerlo sentir usted miserable 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 como quisiera retroceder el tiempo dos horas tres horas como quisiera retroceder el tiempo como quisiera y no haber hecho no haberme tomado ese trago no haber fumado marihuana no haber absorbido cocaína no haber abrazado a esa mujer no haber echado a esa mujer no haber echado a ese hombre no haber 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 y que es lo que hay y todo chile chile deje de chillar cuando de repente por A o por B fracasa es cuando usted tiene que levantarse más en el poder del señor y decir el mismo dice si contestamos nuestros pecados el es que es justo para pertenecer nuestros pecados y limpiarlo de toda maldad estoy hablando de un Cristo que salva de las peores cosas que afectan nuestra salud son por ejemplo sentimientos de culpa fracasa el diablo los usa para que usted ande arrastrando y caminase todo todo guando me quiero no me quiero no me quiero no me quiero aleluya solamente recuérdese de la vida solamente recuérdese de Sansón solamente recuérdese de Pedro solamente recuérdese de Abraham recuérdese de todos hombres que fueron hombres ilustres de fe fallaron se levantaron y allá están con el cerón María Magdalena tenía cuantos demonios y usted ¿qué le hace? aleluya aleluya nosotros donde que dice la biblia que el señor lo sanó a todos y en cristo ninguno de nosotros debería estar enfermo ni físicamente ni ahora yo le puse una cosa que en esta cuestión de fe no todos tenemos un de fe estaba viviendo las noticias cristianas y dos pastores ancianos sobrevivieron a esta enfermedad simplemente se agarraron de la palabra se agarraron de la palabra y como me dice el hermano Arturo bolsillo que lindo es esto a ver si conmigo es un hombre de fe y no lo va a poder poner porque es un hombre de fe pero algunos tienen fe de Dios entonces si usted no tiene ese tipo de fe pues de un modo recurra a los tecitos de jengibre a los tecitos de limón ¿verdad? con él y a todos los colados de ahí porque usted no tiene la fe pero estos dos ancianos me admiraron cuando vi la historia de ellos que ellos dijeron si llega esperamos que no llega pero si llega a nosotros tenemos un Cristo que llevó nuestra enfermedad de Dios y le llegó a los propios hijos a los dos pastores ancianos le llegó y ahí están ahora que son noticias porque así como llegó así se fue con las manos vacías no se pudo llevar los cuerpos de estos dos ancianos que les sirven de los ancianos aleluya pero más que estas enfermedades físicas yo creo que lo que voy a proponerles es sanidad del alma sanidad del alma porque yo sigo haciendo énfasis yo estoy en un fenómeno de desajustes mentales no sé si ustedes se han dado cuenta porque la gente también es loca la gente anda atarantada la gente anda yo no puedo ver porque estoy viéndolos estoy viendo como caminan como ven como reaccionan está bien está bien aquellos que no tienen esperanza que nosotros tenemos esperanza está bien aquellos que no tienen Dios pero nosotros tenemos Dios levanten y miren yo creo yo tengo a Cristo aquellos que se matan aquellos que vivan en incertidumbre no salga no salga todos los días en la calle con el temor de ojalá que no no salga de esa manera viva una vida de victoria de fe de confianza en Cristo Jesús dice la Biblia que los pusieron a donde a los pies de la iglesia a donde pusieron los enfermos y no voy a cantar algún lugar más allá no pero yo creo que el mejor lugar es la Biblia de Jesús el lugar de mayor bendición es la Biblia de Jesús cuando llegaron y los que fueron a abrazar a tocar fueron sus pies si tan solo tocar el borde de su manto lo que llega a sus pies esos pies que pudieron andar sobre las olas tormentosas y que también pueden caminar sobre las olas tormentosas del dolor humano pies sangrientos que proclaman victoria sobre el mundo sobre el diablo sobre el infierno benditos pies por pie de Jesús más que estar en sus brazos quiero estar a sus pies a sus pies suplicando pidiendo aleluya 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 y cuando dieron a todos los santos la multitud glorificó al Dios de Israel gloria Padre Padre te damos gracias porque yo puedo hoy afirmar que tú no solamente eres nuestro salvador pero eres nuestro salvador tú sabes y todo aquel señor que en esta noche tenga fe aquellos que están oyendo por radio aquellos que están viendo por televisión y que en este momento tengan fe señor a donde quieran que estén extiende tu mano tú estás sentado en tu mundo ellos están viniendo a ti y tú no lo vas a rechazar así que señor trae sanidad aquel que tiene fiebre alta aquel que tiene señor sus pulmones que ya no pueden respirar aquellos que tienen cáncer aquellos que tienen diabetes Padre con tu mano y san esos cuerpos aquellos señor que viven en angustia nerviosismo trae paz a sus corazones en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús en esta noche si alguien no tiene Jesucristo y quiere rendirle su vida al señor quiero que levante su mano quiero hablar con usted hay alguien y quiere rendirle su vida al señor hay alguien alguna persona que le quiera rendir su vida al señor a alguna persona tercer y último llamado hay alguien que le quiera rendir su vida al señor bueno entonces podemos los unos por nosotros que Dios me los guarde los bendiga amén aplausos Gracias.